Eras de una vez, no hace mucho tiempo, vivían en tierras lejanas el generoso reedicado y su bonedosa reina Lilianda. El pueblo les veneraba y les amaba. Ambos gobernaron durante 15 años y la gente nunca sufrió bajo su liderazgo, hasta aquel fatídico día que cambiaría todo. La reina Lilianda supo que estaba esperando un heredero, lo cual suponía una responsabilidad inminente. La población se alegró por sus amados regentes y rezaban cada noche. El bebé nació y resultó ser una niña. Así pasaron los años en aquellas tierras y la pequeña niña se convirtió en una joven, protegida como los diamantes en el tesoro real, aunque para el rey y la reina ella era mucho más valiosa que cualquier otro tesoro. Su padre la cubría con joyas, vestidos de la seda más fina y toda su atención era para su hija adolescente. Esto motivó estar ciego a dos hechos evidentes. Los enormes gastos de rey para su hija que trajo consigo el sufrimiento de la población que pasaba hambre día tras día. Y debido a su amor y dolor cerrado, para ellos era difícil darse cuenta de que su hija era una niña mimada. Todo este facilitó al poder maligno alzarse por el este de la selva, en forma de una bruja ansiosa de poder. Cada vez más la oscuridad se asentaba sobre toda la tierra. Cada alma humana que había pasado a otro mundo la hacía más fuerte, vengativa y hambrienta. El rey incapaz de entender el sufrimiento y el peligro, olvidado de sí mismo, se daba la gran vida por su hija. Hasta que un día llamaron a la puerta de la sala del trono. ¿Qué opinas, padre? ¿El azul o el negro y el blanco? Mi tesoro, te ves fascinante con ambos. Si tanto te gustan, simplemente quédate los dos. Gracias. Si me preguntara a mí, algo que nunca haría. En el azul se ve como una ave pintura. Es bien que hay una voz de vidura. Y con el otro, se luce un poquito gorda. He interrumpido su celebración por disgusto, pero en la ciudad la gente está muriendo como moscas. Ya es hora de hacer algo al respecto. Esto es ridículo, chica. ¿Quién estaría dispuesto a dar su vida para matar a la bruja? ¿Yo? Bueno, si eso es así, entonces, prueba suerte, pues, muchos caballeros valientes antes que tú hagas la palabra. Pero lleva a nuestra querida hija contigo en el camino para salvar al reino. ¿Qué? Mi querida hija, no he querido atendirlo, pero eres una niña mimada. Y por mucho que te quiera, no podemos permitir por más tiempo que la debilidad de una persona llegue a nuestra reina al porto del abismo. Por lo tanto, sale al mundo y mata a la bruja malvada. Gracias. 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 Mira, agua. La malvada bruja nos envenenó a los habitantes del bosque. Con el fin de tener almas aún más fuertes a su disposición. Eso es terrible. Gracias a ti ahora tengo salpicaduras de las cosas negras en mi vestido caro. ¿Sabes dónde pudimos encontrar la bruna mágica para acabar con la bruja? No, lo siento, pero pregunta a los trolls en Schmittal, que en cualquier caso la construyeron ellos. Muchas gracias. Mucha suerte. ¿Tú, entonces, cuándo llegamos? Bueno, Hentl y Kretl acabaron con la única fuente que podría ayudarnos. Ahora debemos encontrar otro camino. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nos desviaron un largo camino por el bosque para encontrar lo que estamos buscando. ¿Y qué era? La pluma mágica, con la que podemos aniquilar a la bruja. La pluma mágica, con la que podemos encontrar. Dime, ¿por qué no debería mataros y comeros en el acto, intrusas atrevidas? Escucha, por favor, perdónanos, pero solo somos dos niños inocentes que necesitamos absolutamente vuestra ayuda, oh gran jefe troll. ¿Qué queréis de nosotros? Es que ya no quedan muchos de nosotros. Queremos ayudaros y liberaros de la opresión de la bruja. Bueno, ¿qué puedo hacer por vosotros? ¿Podría indicarnos dónde está escondida la pluma mágica? El perro faldero de la malvada bruja la lleva en el cuello. Va, será fácil acabar con ese perro faldero. Tonta, el perro faldero es un dragón. ¿Qué pasa? No. 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 No, no, 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 no. 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 Gracias por ver el video.